En los departamentos de los pisos del 13 al 17 del edificio de la Villa Olímpica de Río de Janeiro, con una vista de la laguna de Jacarepaguá, es donde se hospeda la delegación mexicana. A mí me gusta mucho estar aquí, yo no tuve ningún problema desde que llegué. El edificio de México está algo sucio, estaban terminando de sacar la basura, inclusive en unos contenedores de basura afuera y ya los quitaron. Era mi única queja, pero no es algo que a mí me perjudicara ni en mi comodidad, ni en mi sueño, ni en mi salud. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, admitió recientemente problemas en algunos departamentos como escapes de agua, filtraciones y baños atascados, pero fueron resueltos por los brasileños tras la mediación del equipo técnico del Com. Pues no es así como el gran lujo ni nada, y está chiquito, pero bueno, no ocupo mucho espacio. Entonces, mientras quepan mis cosas y pueda dormir en una cama y no tenga tanto frío, todo está bien. Entonces me siento cómoda. Inaugurada unos días antes del inicio de los Juegos, la Villa Olímpica estuvo durante días en el centro de la polémica, después de que Australia tuviera que buscar alojamiento a sus atletas temporalmente por la inseguridad de esta. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.